Bueno, estamos en este segundo simposio de actualización en sanidad y producción animal de Biogenesis Vagó, en este caso con una de las personas que disertó, le tocó la tercera charla, que trató acerca de leptospirosis, obviamente, estamos hablando de Viviana Brihuega, quien está aquí con nosotros, el INTA Castelar, y que está con nosotros. Bueno, Viviana, en primera instancia me gustaría que nos cuentes de qué se trató tu charla. Bueno, mi charla sobre todo se trató, en primer punto, de la epidemiología de la enfermedad, abordando todas las especies animales, después sobre el diagnóstico, la toma de muestra y qué es lo que tiene que hacer el veterinario para enviar las muestras, qué muestras tomar, cuáles son los diagnósticos presuntivos y los diferenciales, los distintos tipos de diagnóstico que se hacen de rutina, y después se habló sobre el tratamiento de la enfermedad y el control. El control que significa no solamente las medidas profilácticas a tomar, sino las partes tanto higiénicas como de vacunación, teniendo en cuenta que la prevención siempre va a ser un buen diagnóstico y la vacunación. Se habló tanto de los bovinos como de los porcinos, o sea, sobre todo en los animales de producción, y después también los animales brevemente de compañía y reservorios. ¿Y qué notaste en la gente que estaba en el auditorio? ¿Con qué pensás que se fue hoy de acá? Bueno, me gustó mucho estar con tantos veterinarios, que realmente entienden cuál es la problemática del campo, y por el otro lado los vi muy interesados sobre todo en la parte del diagnóstico y la prevención. Creo que darle las herramientas como para saber qué tienen que enviar para llegar a un diagnóstico certero es importante, porque a veces dudan en eso. Saber que cuentan con la institución ante cualquier necesidad o asesoramiento, y por el otro lado explicarles bien cómo tienen que hacer para la prevención. ¿Cómo trabajan en general los médicos veterinarios con respecto a la leptopirosis? Bueno, en forma general ellos, los que están en producción hace años, muchos vacunan y envían para hacer diagnóstico. Otros tienen poco en cuenta la enfermedad, sobre todo en la zona de Tambos, muchas veces no se tiene en cuenta. Pero vi mucho interés, sobre todo en esos temas que te comenté, en la parte de diagnóstico y prevención, y creo que se fueron satisfechos desde el punto de vista que se dieron cuenta que realmente es importante, que no va a faltar mucho tiempo a que se vacune obligatoriamente, creo yo, porque nuestro país es endémica y ya está comprobado que produce pérdidas grandes económicas, más allá de los problemas en salud pública que hay. O sea que ya esta es una enfermedad que, con el concepto de hoy en día de una salud, es importante desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista de salud pública. Sí, sin duda, y lo último que te pregunto, agradeciéndote por estar acá con nosotros, ¿qué te parece esta iniciativa de este segundo simposio organizado? ¿Qué comentario me puedes hacer al respecto? Bueno, me gustó mucho, sobre todo, porque he visto que hay mucha gente interesada y aparte me parece que es un aporte, porque los veterinarios, si bien muchos estamos capacitados, hay otros que no tienen la oportunidad y este es un lugar de encuentro para sacarse un montón de dudas, para preguntar, para hacer contactos y para saber con qué instituciones se puede contar ante la necesidad de cualquier enfermedad o brote. Así que lo veo algo como muy positivo. Muchísimas gracias. Gracias.